Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy vamos a aprender a hacer unas uñas con la caricatura de Yasmín. Para ver más diseños sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club de ECO VIP y obtener clases semi personalizadas. Iniciaremos trabajando sobre una uña blanca. Primero realizaré una cuadrícula usando el pincel de detalle y pintura café. Esta cuadrícula nos va a servir para trabajar el tamaño y la proporción del diseño respecto a la uña que estamos trabajando. Así, si la uña es más pequeña podemos ubicar nuestro diseño sin que nos falte absolutamente nada. Para hacer este diseño use este pincel que es el de detalle de lujo de decouñas y está diseñado especialmente para hacer este tipo de líneas muy delgadas. Así nos va a facilitar el trabajo cuando estemos dibujando el rostro. Ahora iniciaremos a hacer el bosquejo del rostro. Vamos a iniciar con la parte del cabello y luego vamos a hacer la silueta del rostro. Trabajamos en un tono café ya que este lo podemos cubrir fácilmente una vez estemos rellenando. En este paso las líneas no tienen que ser delgadas ni perfectas ya que apenas estamos haciendo el bosquejo de lo que será nuestro diseño. Más adelante sí tenemos que prestar más atención a esos detalles. Si tienes una uña mucho más corta entonces puedes dibujar solo hasta el cuello o inclusive solo una parte del cabello. Intenta en esta parte agregar todos los detalles que contenga nuestro dibujo. Ahora nos iremos a los detalles de la cabeza. Ahora agregaremos la parte interna del rostro. Para hacerlo iniciaremos por la nariz ya que está en la parte central y de ahí iremos con los ojos y la boca. Recuerda que simplemente será una guía. Puedes cambiarlo en cualquier momento durante el dibujo y rellenarlo incluso más grueso o más delgado. También agregaremos las cejas y perfilaremos el rostro. Ahora dibujaremos la boca simplemente para saber en qué espacio irá. Luego la borraremos y la dibujaremos directamente ya con el color. Ahora ya tenemos casi todo el bosquejo listo y simplemente agregaremos algunos detalles. Así está nuestro boceto y estamos listos para empezar a rellenar. Para colorear mi diseño uso las pinturas acrílicas de eco uñas que tienen la pigmentación perfecta. Me dejan una aplicación delgada y no me dejan grumos. Iniciaremos rellenando el rostro, el cuello y el pecho con el color piel y haciendo una aplicación muy plana. Trata de aplicarlo lo más parejo posible y no importa si tapas las líneas anteriores, solo deja una pequeña guía para así saber dónde irán las demás facciones. Ahora nos iremos al cabello y usaremos pintura negra para rellenar. Mi recomendación por hacerlo es que primero delinees y luego vas a rellenar la parte interna. Así será más fácil y no nos pasaremos a la zona del color piel. Luego continuaremos con el rostro y rellenaremos los ojos con color blanco. Ahora usaremos un tono agua marina para pintar la diadema y el vestido. Después rellenaremos todos los accesorios. Para hacerlo usé pintura dorada. Ahora vamos con los ojos. Delinearemos con pintura café y haciendo líneas muy delgadas. También dibujaremos la parte interna del ojo haciendo un pequeño ciervo. Luego rellenaremos con el mismo tono. También agregaremos un poco de pintura roja y amarilla para darle la tonalidad de los ojos. Usando pintura negra dibujaremos la línea superior de los ojos un poco más gruesa. Continuaremos dibujando las cejas siguiendo la línea del ojo. Ahora dibujaremos las pupilas hacia abajo. Luego agregaremos el color amarillo y rojo para acentuar el color de la parte interna. A continuación agregaremos la línea de los ojos. A continuación agregaremos la línea de los párpados. Luego cubriremos el espacio donde irá la boca y lo realizaremos directamente con el color rojo. Esto lo hago ya que es más fácil dibujarlos directamente ya con el color que queremos. A continuación dibujaremos las sombras. Para hacer este tono un poco más oscuro entonces agregue una gotica de café al color piel y así obtendremos un tono más fuerte. Después delinearemos los labios. Después delinearemos los labios. Para dar la textura al cabello entonces agregaremos pequeñas líneas de pintura azul oscura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para darle luces al canal. Para darle luces al rostro entonces agregaremos pequeñas cantidades de pintura blanca sobre las áreas que queremos iluminar. En este momento lo haremos debajo de los ojos y también un poco en el área de la nariz. Y luego a las mejillas les agregaremos un poco de pintura rosada. También dibujaremos los detalles de las orejas. Y agregaremos de nuevo más luces al cabello con una tonalidad más clara. Así se verá con más textura. Ahora delinearemos todas nuestras joyas. También agregaremos algunas sombras a la balaca y decoraremos. ¡Suscríbete al canal! Como ves, hemos agregado algunos detalles al vestido, a la balaca y a las aretas. También daremos luz a las joyas agregando un poco de amarillo. Así se verán más brillantes. Y listo, para darle el toque final aplicaremos el top coat para proteger la decoración o un brillo mate. Espero les haya gustado muchísimo y si es así, recuerden suscribirse a mi canal para aprender muchísimo más. También las invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Allí podrán encontrar las pinturas, los pinceles y demás productos para decoración de uñas. Un beso. Bye. Bye. Gracias por ver el video.